Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Bueno, ¿cuánto...? Con todo lo que charlamos... Habla, sí, habla. Bueno, si vos me lo pedís... Habla, dale. Me contaron el ataque de furia del hombre en cuestión. Manu sabe más igual, ¿eh? Solo que se está haciendo... 15.30... Sí. 15.30 recibe un llamado. Está muy bien graficado por la... Muy bien. 15.30 recibe un WhatsApp, no sé, bien qué. Y le ponen... ¿Puede ser que votamos a favor de Cuba? Entonces, lo que me contaron a mí, ¿eh? Karina Milei le avisa, ¿no? No sé. La frase de Milei, Javier, fue... ¿Y ahora qué carajo pasó? ¿Vos viste el meme de Alberto? ¿Viste el meme de Alberto que está así, con los bracitos así? ¿Y ahora qué pasó? Y ahora qué pasó, me contaron que fue exactamente lo que reprodujo el presidente. Dio la orden de rectificar el voto, yo no sé si eso se puede técnicamente, pidió explicaciones, no le convencieron, y pidió que alguien le haga saber a Diana Mondino que era el peor final. Error inadmisible. Yo te hago esta pregunta y le hago una pregunta a los señores con los cuales compartimos cuadraditos. Sí, cuadradito. ¿Podía no saber el gobierno lo que estaba votando Diana Mondino? No. Ah, qué pregunta. No, no podía no saber. Porque no votó Mondino. Pero, pará, ¿a qué le llamás el gobierno vos? A los hermanos Milei. Triángulo. Triángulo. Y Caputo. Yo creo que Milei, creo que Milei no sabía. Pero Karina Milei tiene una intervención en la... Creo que se enteró como en qué... Karina Milei no tiene una intervención en la... Ojalá no. Él me preguntó por Javier. Karina es otra cosa y Caputo es otra cosa. Yo acredito que Javier podría no saber. Pero Karina no sabría. No sé. Santiago Caputo. Vos estás diciendo que le hicieron una cama, ¿no? Vos estás diciendo lo que iba a decir. Alguien le dio lugar de... Yo lo que te puedo asegurar es que... Quinzáis, plaza y media. Win, winita. Super win. Un heredón. Para las estaban atendiditas, tiraditas. Lo que te puedo asegurar sí es que quien le avisó del voto, de la polémica, al presidente fue su hermana, fue Karina Milei. Y esto ya lo agrego yo, interpretación, porque uno conoce los pasillos, los trascendidos y lo que se habla en Casa Rosada, muy probablemente con cierto regocijo. Se lo dijo la Secretaría de General de la Presidencia. Vos también pensás lo mismo que nosotros, entonces. La odia, la odia. Viene apuntando. La estaban esperando. La estaban esperando. Después de una nota de Clarín. Ahora, cuéntenme una cosa. Tenemos el episodio Malvinas Falklands de la semana pasada. Son unas cuantas. Los chinos son todos iguales, Malvinas Falklands. Claro, pero esto es un episodio. No, ni hablar. Esto es lo que votó la diplomacia argentina siempre. A madre de salida de Mondino tuvimos todos los... El problema es pensar que no es lo de siempre. No es lo de siempre. Cambió, cambió. Casi salidas de Mondino tuvimos la mezquita, todo el evento que ocurrió en la mezquita de Palermo, con un presidente que estaba viajando, finalmente no participó. Le apuntaron a Diana Mondino como la responsable. Cuando estaba la mejor de Palestina. El evento, ¿se acuerdan en plena negociación de Ley Bases cuando aparece el pleo de Lucila Crexel? Sí, para la embajadora ante la Unesco. Apuntaban a alguien de Canciller que había filtrado eso en el medio de la negociación. También Carolina Milley ponía la mirada sobre Diana Mondino. Digo, a ver, opciones alternativas, por decirlo de alguna manera, excusas para echar a Diana Mondino, había tenido. ¿Te puedo dar una información divertida? Es de color, pero es lindo. Me dicen que Milley dio un clip de Fantino, Fantino, nuestro amigo Fantino, de la semana pasada, insultándola por lo de Fockeland en 80 idiomas a Mondino y dijo, tiene razón, se tiene que ir. Pero las cosas no pasan como uno cree que pasa algo. Las cosas llevan tiempo. No, porque además se involucra al Ministerio de Defensa. Exacto, eso terminó siendo responsabilidad del Ministerio de Defensa, pero se lo quisieron adjudicar a Mondino. ¿Sabés quién le habían tirado? Porque la vienen esperando a Mondino hace rato, perdóname. Me parece que le están tirando, le vienen tirando cáscaras de banana para que resbale. Hubo algunas operaciones que no llegaron a los medios de comunicación con comportamientos de algunos supuestos embajadores que también querían utilizarlo como motivo para que renunciara a Mondino. Ya subo algo, Johnny. ¿Sabés quién le había estirado la vida a Mondino? ¿Quién? Victoria Villarruel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esa publicación muy crítica? Ah, lo de Francia. Lo de Francia. No, lo de Francia y después la publicación respecto a Malvinas, la negociación para el reconocimiento de los cuerpos de los soldados argentinos allí. Bueno, ese planteo tan extensivo, ¿se acuerda una publicación de Victoria Villarruel? criticando el posicionamiento y la negociación de Diana Mondino, colaboró para... Che, no la vamos a echar ahora, que es la puntada por nuestra enemiga interna. ¿Quieren ver el video de... Perdóname. ¿Ustedes creen que Mondino va a decir en las próximas horas... Yo tenía esa instrucción para votar de esa manera. No lo vas a hacer. Hay un episodio. No votó ella, votó el embajador, ¿no? En la ONU. Sí. ¿Lo van a echar? Pero yo quiero recordar un episodio. Argentina cambió su posición histórica con el voto de la incorporación de Palestina a Naciones Unidas. Cambió todo, señor. En ese episodio, Argentina, la posición histórica y lo que recomendaba la línea de Cancillería, la casa... La diplomacia. La diplomacia argentina era mantener la misma posición, votar neutral. ¿Qué pidió Javier Milei? Votar en contra de la incorporación de Palestina a Naciones Unidas. ¿Qué hizo Diana Mondino? Lo que dijo Javier Milei. Hubo una discusión enorme después de eso por cómo se comunicaba esa decisión. Tan grande fue que llevó a Diana Mondino, que es la canciller, a discutir el comunicado con Juan Doe. Bueno, mirá. Ahora sí. ¿Y ahora va a votar sola? Veamos el momento donde Fantino preanuncia esto, Dani. Pero muestra en la cabeza, Diana. Muestra en la cabeza. El nombre y apellido del... Puso Faclans. ¿Ok? Así que, Mondino, no sé. Y si no, volá de ahí, Mondino. Porque te queda grande como zapato de gordo ese lugar. O sea, sos como pato de cañada. A cada paso una cagada, Mondino. Tenemos las bolas inf*** grandotas. Los chinos que son todos iguales. Una cosa ya. La verdad, Mondino. ¡Harto ya! Andate a laburar como diputada, senadora, intendenta de La Dormida, de La Carlota, de Deportivo Altagracia, lo que quiera. Infla. O sea, yo, la verdad, mostrame el nombre y el apellido del DNI del f***oso Faclans. Si no, queda liviano, Mondino. Si vos tenés a alguien en comunicación que te escribe esto, entonces sos de madera vos, Mondino. Laburás en cancillería. Mañana pone un chabón de tu equipo. En vez de... Hay que invadir... Los... Al país tenemos que invadirle y tenés a una hermana. Perdón que te lo diga así. Pa' fuera, loco. Javo, en serio. Pa' fuera. Pa' fuera. Toda esta gente llena de inútiles. Pa' fuera. Demaso quilombo tiene Argentina. Pa' fuera. Pa' fuera. Buena información. Esto fue la semana pasada. Buena info tiene alguien. A pesar de que el hijo de Mondino le transmitía a la madre todo lo que le decía a Santiago Francisco Pérez. Bueno, señor, tenemos todo el paro por delante. Qué desastre que hicieron estos muñecos. Te mando un abrazo enorme, Diego. Abrazo. Hasta la mañana. Arrancamos, dale.